Esta es mi canción Será lo mejor para los dos Ya que soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no entiende el corazón Que se escuche Y como hago yo Porque yo tengo una de poder Síguelo, síguelo Si no deseas que me marche Si no hay por qué no entiende el corazón Hay que estar en tu cuerpo por besarte Y así no intentaré dejar Hasta cuando deseas envidarme A este hombre que yo no lo para enamorarte Y porque estoy en los quesitos Tengo todo de cabeza Tengo todo de cabeza Y porque seguiste viendo que todo te dejó Que el maldito surgiento Te atenta mi tristeza Y que pasa a mi poquito De maldito a todo el cuerpo Que no puedo darte el gusto No, 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 no Yo lo que aseguro que será la muerte Y me atraso y duro Y me saca de tu tiempo Donde lo bello y locura Se destruya con el tiempo ¡Qué bonito!